Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a mi canal, yo soy Laurix y hoy os voy a traer el horario de las conferencias que se van a dar en el E3 así que venga, vamos EA, os voy a dar el horario español, ¿vale? el horario español por si alguien me está viendo desde algún país latinoamericano que sepan que el horario es de España, ¿vale? entonces, bueno, tengo aquí una pequeña chuleta, ¿vale? porque evidentemente no me lo sé de memoria EA pone el 10 de junio a las 9 de la noche hora española Microsoft, importante, ¿vale? el 11 de junio a las 11 de la noche, ¿vale? yo espero que veamos correr esa Proyecto Scorpio, ¿vale? y esperamos ver el Red Redemption 2 corriendo en la Proyecto Scorpio no sé por qué me da que lo van a enseñar ahí, ¿vale? que no lo van a enseñar en la de Sony, pero bueno veces da 12 de junio a las 4 de la mañana con los dos así y con 200 cafés en lo alto, ¿vale? PC Gaming Show 12 de junio a las 7 de la tarde ¿vale? Sony que es la que más me interesa porque tengo una Playstation 4, ¿vale? evidentemente no tengo ni la Xbox, ni la Twitch, ni nada porque evidentemente no puedo comprármelas todas Sony os la digo el 13 de junio a las 3 de la mañana o sea, ese día estoy yo así viéndolas con todo el hype como enseñé en algo desde las sofás me hago así me muero ya, ¿vale? directamente en la cama porque lo veo desde la cama así Nintendo el 13 de junio no sabía si Nintendo pero Nintendo 13 de junio a las 6 de la tarde y falta por Ubisoft que todavía no... no tiene horario, ¿vale? lo que os voy a decir si Microsoft va a enseñar la Proye de Scorpio que tiene pinta de ser un espinazo de videoconsola Sony tiene que ponerse las pilas porque yo no creo que Sony vaya a presentar la Playstation 5 ni mucho menos vamos, es que no porque hace nada ha sacado la Playstation 4 Pro y no creo que... así que se tiene que dedicar a enseñar muchos, muchos, muchos juegos ¿cuáles son los juegos que a mí me gustaría? o sea, que me encantaría, ¿vale? que no lo sé no lo sé evidentemente son rumores y no lo sé pero el Bloodborne 2 o sea, ese juego es amor total el 1 me lo pasé nunca había jugado a ningún Dark Souls, ¿vale? entonces salió el Bloodborne y decían que era parecido lo jugué y me encantó me encantó yo no sé cuántas miles de horas le eché pero me encantó, me encantó entonces espero el Bloodborne 2 espero que lo enseñen, ¿vale? tengo aquí la chuleta vale, seguramente algo del Call of Duty el nuevo, el Segunda Guerra Mundial seguramente que nos van a enseñar algo y ese también va para la saca el God of War, por supuesto a ver si sacan algún nuevo en Play nos enseñan algo más de aquí nuestro querido amigo Kratos el Uncharted de los Legacy que sale el 23 de Agosto ese seguramente, es que seguro nos van a enseñar más nuevos en Play y ese va para la saca también el Dice Gone ese también, está chulísimo es que se lo enseñaron también el año pasado en el E3 bueno, lo han ido enseñando más veces y después no se sabe no se saben muchas más cosas de ese juego pero tiene toda la buena pinta ahí con todas las pichas de zombies que van detrás tuyas tiene muy buena pinta ese para la saca también vale, y por supuesto por supuestísimo que me encanta me gusta mucho el primero hay mucha gente que no vale, pero a mí sí me encantó el primero que es el Destiny 2 vale, ya lo tengo reservado porque sale el 9 de septiembre y ya lo tengo reservado y tengo, bueno, tengo los que lo reservamos tenemos acceso anticipado a la beta así que a ver qué tal y por último y es que ya sí es que no lo sé si enseñarán algún, evidentemente un gameplay y no, porque yo creo que este juego va a salir para 2019 2018-2019 y es The Last of Us parte 2 o sea, The Last of Us es mi juego favorito de la vida vale, es para mí, para mí, vale no quiero que nadie se diga que estoy diciendo barbaridades ni nada eso para mí es el mejor juego de la pasada generación de Playstation 3, vale y no estoy diciendo de Xbox ni nada porque Xbox tiene sus exclusivos y tiene sus cosas de hecho a mí me encantaría si alguna vez tuviera la Xbox tuviera la oportunidad de tener otra consola más me encantaría jugar la saga Halo o sea, esa me encantaría y eso lo que os estaba diciendo es que como enseñen algo algún gameplay o algo de The Last of Us parte 2 entonces me muero ya de la emoción vale Microsoft lo que voy a decir de Microsoft vale porque yo de la Xbox no sé no sé mucho vale entonces lo que sí he leído en varios sitios es que de la Redemption 2 lo van a poner a correr en la Project Scorpio es decir Sony ya puede ponerse las pilas bien puestas enseñando ahí todos sus videojuegos y poner toda la carne en el asador porque si no Microsoft se los come con patata a ver hay una guerra entre la gente que es de Sony y la gente que es de Microsoft pero es que es una auténtica tontería si mientras las compañías o sea no se peleen entre ellos luchen entre ellos por a ver cuál compañía es mejor mejor para nosotros vale porque nos van a dar mejores videojuegos que en definitiva lo que a nosotros nos gusta yo tengo la Playstation 4 pero me encantaría me encantaría tener la equipo es que me encantaría o la Project Scorpio cuando salga me encantaría o la Twitch de Nintendo pero es que cuando no se puede no se puede pues nada espero que os haya gustado el vídeo que veáis las conferencias evidentemente cuando salgan yo rápidamente iré anunciando los videojuegos que salen si sale algo de nuevo desde la sofá si sale algo chulo lo iré subiendo también a ver qué me ha parecido mi reacción en directo ¿vale? de la conferencia y nada espero que os haya gustado que les deis a like que los apoyéis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!